Que sigan llorando las guitarras, pero venga el aplauso fuerte para los armadillos y para ustedes que están contentos esta noche Si señor, bueno pues, en este clima agradable, en este clima perrón, seguimos a ritmo de guitarras, brindando, conviviendo con tantos amigos, tantas familias Se arriman, piden sus canciones y por supuesto, los armadillos encantados de complacer a todos ustedes Estamos ya a la mitad del camino de esta intervención de los armadillos Para todos ustedes, es que aprovechen, piden sus canciones, sigan bailando, síganse divirtiendo en esto que será inolvidable El escenario sigue cargado de acordeón, no, perdón, de requinto y de guitarras a cargo de los armadillos Ahora vamos a presentar otra rancherita bonita, yo sé que les va a gustar, yo sé que van a bailar, yo sé que van a seguir brindando Porque el motivo es grande y vamos a seguir la parranda ¡Venga! El día que yo muera, pido a mis amigos, que publiquen pronto quien ha fallecido Para que se enteren las hembras que un tiempo, en un buen momento gozaron conmigo Quiero en mi velada, se encuentren contentas, que cántenme en coro, que yo allá estaré Aunque esté tendido, estaré escuchando esos lindos labios que un tiempo besé Cuando ya me lleven para el cementerio Ya no quiero llanto, que contento estoy La banda tocando me va acompañando, lo que es solo en vida, y aún ya no soy Que mi tumba se halle rodeada de viudas Cantando canciones, pero con amor Hoy toque el mar y el chis con su manducal, y si no hay cerveza, aunque sea jimador Que la más bonita me cubra la cara Con un puñoneo y su ropa interior Para que me lleve ese grano recuerdo, que cubrió su cuerpo, que ya me entregó Música 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 Gracias por ver el video.